Damos una cálida bienvenida a la Sala de los Famosos al talentoso Guaidy Gaitán, originario de Honduras y ahora en la cúspide de la fama en Estados Unidos. ¿Quieres saber todos los chismes y secretos de cómo llegó a ser un analista codiciado por Univisión, CNN en español y CBS? Hoy va a soltar todas las confesiones y revelaciones de cómo escaló en la escena televisiva. Prepárense para una conversación de alto voltaje con Guaidy Gaitán. Aquí no se guardará nada. Bueno, ya vieron quién es el invitado. Ahora aquí está con nosotros en la Sala de los Famosos, Guaidy Gaitán. Bienvenido, Guaidy. Miguel, un placer. Un placer estar en Honduras y un placer estar aquí con ustedes. Te ha vuelto una celebridad. Oh, mire, gracias a Dios con las oportunidades que me he salido en Estados Unidos. Dios, no es que me miro como celebridad, pero es que en esas oportunidades uno trata de hacer lo máximo. Uno trata de agarrar lo que Dios le ha dado a uno, la pasión, el propósito. Y uno tiene que tratar de hacer lo mejor, lo que uno puede en esa área. Y gracias a Dios he podido sobresalir. Bueno, ya te dije que volviste con otro look, está más delgado todo. Imagínate, si allá siempre en Univision y en CNN me toca andar con traje y con corbata, el momento que tenga la oportunidad de estar aquí con ustedes me voy a venir un poquito más relajado. Y sí, el año pasado me mudé a Miami y he estado un poquito más activo. Allá se puede salir un poquito más a jugar deporte, sale uno con los amigos a bailar un poco. Y sí, se pone un poquito más en forma uno. Bueno, poneme en sintonía de quién es Guadigaitán, de dónde naciste, cómo llegaste a Estados Unidos y todo. Sí, yo nací en Estados Unidos, pero ambos de mis padres son de aquí de Honduras. Mi papá es de Cantarranas, nació allá, él era los 17, 18 años, se mudó a Estados Unidos. Mi mamá es de aquí también, de Tegucigalpa, pero la familia es de Choluteca. Entonces yo crecí en un lugar hondureño, aunque mis documentos son americanos. Los americanos, la sangre que palpita por mi corazón es hondureña. Yo nací ya teniendo ese orgullo hondureño desde pequeño. Mis padres me llevaban a ver los partidos de la selección cuando Honduras jugaba allá. Venía a visitar aquí a mi familia, a mi tío Paquito, que descanse en paz, que estaba en Cantarranas. Es un alcalde icónico de Cantarranas. Sí, correcto, quien lo admiraba yo mucho. Y tengo varios de mis tíos y mis tías que viven aquí de ambos lados de mi familia. Entonces venir a Honduras para mí fue ir a aprender de mi cultura, venir aquí a aprender de las raíces. Nuevamente, aunque no crecí aquí, es un lugar donde yo tengo una identidad y un orgullo poder estar en Estados Unidos allá. ¿Querías hacer televisión? ¿Qué estudiaste? Yo estudié comunicación, relaciones públicas específicamente, y periodismo. A mí siempre me atrajo el poder de la comunicación. Por medio de la comunicación uno puede levantar a alguien, puede levantar a un pueblo, o también puede disminuir a un individuo. Yo siempre miré eso como una arte. Pero ¿cómo llegaste a una emisión? Tanto el mercado es bien fuerte. Claro, competitivo, bien competitivo. Mi trasfondo es en la política. Yo cuando me gradué de la Universidad de Maryland, me mudé a Washington, D.C., a donde pude trabajar en el Congreso. Trabajé cuatro años en el Congreso. ¿Y ahí qué hacías? Trabajaba en PC, por decir, en el principio. Tenemos nosotros ahí en el Congreso un departamento que se llama The War Room, el cuarto de guerra, a donde nosotros hay aproximadamente siete pantallas de tele, a donde están todos los diferentes canales. Tenemos todos los periódicos. Están como monitoreando. Sí, monitoreando eso. Y estamos mandando las alertas a los congresistas para que ellos sepan qué es lo que está sucediendo en el momento actual. Es un estudio que hacemos para ellos. Este es un experto analista de temas públicos que los políticos lo tienen que chequear. Correctamente. Nosotros teníamos que agarrar esa información, crear un estudio. Éramos los oídos. Era el chisme político para asegurarse que ellos estuvieran al día de todo lo que estaba sucediendo. Ya veo por qué te gustan los chismes. Ahí empezamos, imagínese. ¿Y quién te llamó primero? ¿Cuál fue la primera televisora que te llamó allá en Estados Unidos? Primero fue en un canal pequeño que se llama Mega TV, que está en Miami. En el 2014 viví en Miami por un rato trabajando con un congresista. Y yo trabajé como portavoz de él. Entonces no fue trabajo con Mega TV, pero yo siempre me llamaba para hacer análisis político. ¿Y la llegada a Univision? ¿Te emocionó? Sí. Parte de eso fue todavía yo trabajando en el congreso. Pero cuando me mudé el año pasado a Miami, que verdaderamente empecé yo ya trabajando, teniendo ese contrato con ellos como analista político, yendo trabajando con diferentes, Jorge Ramos, José Díaz Balor en el lado de Telemundo. Estando ahí en el estudio me dio muchas más oportunidades de estar ahí en persona. ¿Que se entiende la primera vez a aparecer a nivel nacional en un canal como estos? No, es muy nervioso, porque uno sabe que aunque quizás en el estudio solo habíamos tres o cuatro, sabemos que hay millones de individuos viendo. En Estados Unidos hay 62 millones de latinos, muchos que sintonizan Univision. ¿Te pagan bien por eso? ¿Te pagan bien? Tenemos suficientes para pagar los biles, para los chicles, como dicen, para poder venir a uno aquí a visitar a las familias. Entonces estoy muy bendecido, gracias a Dios, en esa área. No quieres decir cuántos miles de dólares ganar, ¿verdad? No, ojalá, ojalá. Está soltero, ¿verdad? Estoy soltero todavía, pero estamos ahí buscando, en Miami estamos buscando, pero cuando venimos a Honduras no vamos a negarlo una oportunidad. ¿Cuántos años tenés? Tengo 34 años, cumplo 35 el 19 de agosto, en unas cuantas semanas. ¡Guau! Te lo vamos a celebrar aquí. Sí, aquí un pastel y todo vamos a tener. Guadi, es difícil enfrentarse a figuras como Jorge Ramos, que te llame, que quiera interactuar contigo y preguntarte, ¿cómo es eso? Sí, bastante, porque a uno no le dan las preguntas en anticipación, la expectativa es que uno siempre esté estudiando los temas y cuando hablamos con gente como Jorge Ramos, Sasha Prieto, son individuos que han estado en la industria por 20, 15, 30 años y ellos han entrevistado presidentes, han entrevistado a Jorge Ramos tú en Venezuela, también allá haciendo entrevistas por todo el mundo. Son gente que tiene un nivel de conocimiento que se puede admirar y después, aunque yo he tenido muchas oportunidades, sé que es un reto ir y tener ese análisis. ¿Ambicionas estar en esa posición? ¿Llegar a ese nivel? Sí, yo admiro bastante a estos individuos, Sasha Prieto, que es un hondureño, yo creo, del nivel más famoso en Estados Unidos en edición. El nivel de conocimiento y experiencia que tiene ella es algo que yo deseo poder obtener. Ella comenzó el radio aquí en Honduras, ¿sabías de eso? Sí, escuché el radio, no sé qué estación, pero estuvo. Muchos hondureños, si no me equivoco, empezó aquí y después han tenido esas oportunidades allá. Bueno, ¿en qué momento ha sido el más épico en tu carrera que recordar de estas apariciones? Sí, yo creo. Dijiste, me llevaron el momento para dar la noticia perfecta. Sí, yo creo que fueron dos ocasiones. Una fue en el 2016, que fue el debate entre los candidatos a la presidencia, que estuvo Donald Trump, Marco Rubio, todos los candidatos que estuvieron en ese tiempo. Lo difícil ahí es que estamos en vivo y en el instante uno no tiene mucho que estudiar. Los candidatos están dando su postura y en el comercial está después uno que va, estudia un poquito, escucha lo que ellos dijeron y tiene que dar ese análisis. Trabajamos toda la noche hasta la una de la mañana. ¿Hiciste alguna pregunta que televidentes, otros periodistas te elogiaron? ¿Hiciste algo ahí? No me acuerdo exactamente, pero yo me acuerdo que en ese debate específicamente uno tiene que retarlos aún más de lo que ellos ya le dieron al público, porque es fácil algunas veces dar una respuesta superficial o a un nivel que no es específico, con luz de detalle. Pero yo creo que el político tiene una responsabilidad ante el pueblo de dar esos detalles y mi trabajo es poder incluir más. ¿Cuál es la especialidad tuya, economía o política? Economía, lo que es las campañas, la política, cómo se arma esa campaña, y también el tema de inmigración, que es muy importante para la comunidad hispana allá en Estados Unidos. Bueno, háblame de otras cadenas, por ejemplo Univisión, CNN. ¿Cuál es la diferencia cuando vas a estos foros? Sí, en CNN lo interesante es que usualmente voy como analista, pero es un grupo. Usualmente somos una mesa redonda. Vemos, está el reportero usualmente, Juan Carlos López, que es un hombre grande que está en CNN. Y estamos en una mesa redonda debatiendo, discutiendo en tiempo real. Más que Univisión, usualmente es uno a uno con esos individuos. ¿Cuál es más fácil? El de Univisión en el sentido que solo estoy con el reportero, solo somos los dos. ¿Puedes ampliar más? Sí, exactamente, puede ampliar más que con CNN. En el mismo momento lo están retando a uno y le dan menos tiempo a uno a explicar su postura, porque en la política puede ser muy complicado. Hay muchos puntos de vista, es algo que la gente tiene mucha pasión y a la misma vez no le sale. Yo te deseo más éxitos, Wadi, y te agradecemos porque aquí queríamos conocerte. No te vas todavía, más adelante tenemos más que preguntarte y mostrar de ti. Vamos a mandar un saludo a Roberto Gaitán, tu tío, mi amigo. Un abrazo, Roberto. ¿Verdad? Y nos vamos.